¡Curaje! ¡Enseñes! ¡Más deseas! ¡Ciertos escenarios! ¡Miles de señores! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Oye, ha llegado el momento que estabas esperando! ¡Una de las mejores procesos tradicional mexicano! ¡Viva la tienda! ¡Es un plazo de pie! ¡Haciendo música! ¡Para suerte! ¡Ahora está aquí! ¡Está aquí! ¡Con toda la trayectoria de mi fuerza y tu padre! ¡Ogrillosamente! ¡Me rindo un grimo vez con imbécil! ¡Toma la madre! ¡Facemos el amor! ¡Aquí no me es coraje! ¡Esto me ha gustado! ¡Aquí no es tan timbre! ¡Hace me ha olvidado! ¡Prepárate! ¡Ahí no me es tan tempo! ¡Se uberan! ¡Aquí no me es tan frío! ¡Oh! ¡Flúen! ¡Hazzo conmigo! ¡Aquí no es tan frío! ¡Te rindo! ¡Hazzo conmigo! ¡Suscríbete! ah si no lo pueda, te extraño más cada día Una vez más, la luz de entonces te doblé Pero no tenía tu naturaleza, que me desnudemos Pero no tenía tu naturaleza, que me desnudemos y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Y esta canción es para los nobles, todos invitados, chicas y cariño! ¡No es tuve algunos pero díganos en estos eventos , gracias por vuestra buen amigo, con Rivi y vidas!